Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Estas son las noticias que debes conocer. Si no has visto este video de noticias, utilice el link que aparece en pantalla. Los fans de Johnny Depp están sumamente preocupados porque a menos de un mes de su juicio contra Amber Heard recibió malas noticias, porque un juez determinó que el artículo de Amber está protegido por la primera enmienda. Obviamente se refiere al texto que publicó en el Washington Post. Lo anterior ocurrió en una pequeña audiencia que se llevó a cabo el pasado jueves 24 de marzo, en la que el juez falló en contra de Johnny Depp, luego de que él presentara una moción en donde se señalaba que Amber Heard no podía escudarse en la ley anti-SLAPP. De esta forma el juez determinó que el artículo que escribió el intérprete cumple con todos los criterios para tratarse de un tema de interés público, ya que el texto habla sobre la violencia doméstica. Además enfatizó que a lo largo del artículo jamás menciona el nombre del actor, y esa es la razón por la cual Johnny perdió la moción que presentó. Quiero aclarar que esto no significa que haya perdido el juicio grande, ya que este se va a llevar a cabo el próximo 11 de abril. Sin embargo, este fallo podría fortalecer la defensa de Amber Heard. De ser así, Johnny tendría que pagarle 100 millones de dólares. Si él gana, ella solamente tiene que pagarle 50. Y es obvio que la carrera de ambos esté en juego. Por lo pronto los fans esperan que si Johnny gana, entonces Hollywood volverá a abrirle las puertas. Por cierto, me han estado preguntando si puedo hablar del cómic de Batman Beyond the White Knight. Y aprovechando que va a salir a finales de marzo, creo que este es el mejor momento para hablar del tema. Para empezar, este cómic es parte de la historia que inició Batman el Caballero Blanco. Esta serie fue tan exitosa que muchos fans aseguran que Sean Gordon Murphy, el guionista y dibujante de esta saga, alcanzó otro nivel de genialidad. A tal grado que incluso DC llama a sus historias informalmente como el Morphiverse. Como lo dije, Batman Beyond the White Knight va a estar disponible a partir del 29 de marzo, que es el próximo martes. Te recuerdo que esta es la tercera parte de su trilogía. Esta serie también tendrá 8 partes. Y se desarrolla 10 años después de la historia anterior, me refiero a la que nos dejó la maldición del Caballero Blanco. Si jamás lo has leído no te preocupes, porque te lo resumo rápidamente. Prácticamente esta es una reimaginación del universo de Batman. Y en esta historia Batman ya no es el protector en el que todo el mundo confiaba. Porque las clases altas lo han utilizado para enriquecerse, y las clases bajas lo ven como el culpable que le robó sus hogares y sus barrios. En esta reimaginación inclusive la policía le ha robado a su familia, para crear un cuerpo especial de antivigilantes. La vida de Batman ha cambiado a tal grado que Bruce Wayne ha sido descubierto, y Batman se ha convertido en una burla. Tengo que recalcar que la trilogía de Morphe utiliza pocos elementos de la mitología de Batman, pero esa es una de las cosas más atractivas. Porque ahora ya llegamos al futuro de lo que nosotros conocemos como Batman Beyond, o Batman del futuro. Entonces en resumen, la compañía de Gotham Motors y su CEO Derek Bowers y su presidente Derek Powers han tomado el control de la fortuna y de todo lo que poseía la familia Wayne. Y lo utilizó para cambiar Neo Gotham y creó un grupo de policías paramilitar conocido como la unidad de opresión terrorista de Ciudad Gótica. Un ejército que utiliza para sus propios y horribles propósitos. Las imágenes que ves en pantalla pertenecen al número 2 de esta serie, y nos permiten ver a Terry en su nuevo traje de Batman. Y luego vemos a las dos fuerzas que defienden Neo Gotham, y vemos lo que presumiblemente es el primer encuentro entre Dick Grayson y Terry. La página final destaca el conflicto entre la policía paramilitar y la policía de Ciudad Gótica. Claramente podemos ver a la comisionada Barbara Gordon gritándole al equipo de Grayson, aquí el detalle es que Derek Powers se está aprovechando de Terry, y Bruce va a tener que ganarse la confianza de Terry. El detalle es que él no tiene el mejor historial con los jóvenes. Ahora díganme si les gustaría que hiciéramos un en vivo para platicar sobre esta historia, en el momento que salga. Y aprovechando que estamos hablando de cómics, quiero ponerte en contacto con Coyute. Es un cómic mexicano del género de espada y hechicería, pero ambientado en la América prehistórica, miles de años antes de nuestra era, en un tiempo donde la megafauna aún compartía el terreno con las primeras tribus del continente. Las tres aventuras de este cómic de 24 páginas se centran en Coyute en diferentes etapas de su vida, a los 15, a los 30 y a los 45 años, y toman como inspiración a las culturas Tenec, Mixe, Soque y Seri. Por si te lo preguntabas, Coyute significa conejo zarigüeya. Este personaje es un curandero que practica la magia para resolver los conflictos con los que se encuentra en sus viajes. El guionista es Abraham Martínez. Y las ilustraciones son de Miguel Hernández, Marco Lorenzana y Salvador Velázquez. Y el color es de Miguel Hernández, Lilia Sevilla y Carlos Chable. Y las tintas son de Jesús Salas y la portada es de Aldo Domínguez. Y el logotipo es de Ernesto III Jeep. Este cómic vale 100 pesos si te lo mandan a tu casa. Lo puedes comprar en el Facebook de Fantasías para Noctámbulos. Yo ya lo leí. Y es una increíble propuesta. Cambiando de tema, hace unos días inició el rodaje de la película de Tim Wolf. Recordemos que este revival se va a estrenar exclusivamente por Paramount Plus. Y después de la película, la historia va a continuar como una nueva serie. Recordemos que la sinopsis nos revela que un mal aterrador resurge nuevamente en Bicon Hills. Y los lobos están aullando una vez más pidiendo el regreso de los banshees, de los huercoyotes, de los hellhounds, de los kitsunes y cualquier otro cambio a forma de la noche. Scott McCall ya no es un adolescente, pero sigue siendo un alfa. Y él va a reunir a viejos y nuevos aliados para luchar contra este nuevo enemigo. Por el momento estas son las únicas imágenes que han compartido. Obviamente la que ha sido más compartida es la de Tyler Posey. Lo curioso es que aunque ya comenzó su rodaje, la película sigue añadiendo a más actores a su elenco. Según los reportes, Ian Bowen va a regresar como Peter Hale. Y Kylie Rambeau va a regresar como Mason Hewitt. También se han sumado Vince Mattis, Nobi Nakanishi y Amy Lynn Workman. Todos ellos son nuevos actores. Sé que Mattis va a interpretar a Ellie Hill, el hijo de 15 años de Derek Hill, que es Tyler Houghlin. Nakanishi interpretará a Lalwazil Ishida. Y Workman va a interpretar a Hikari Shang. Por otra parte se ha revelado que el acuerdo con Tyler Houghlin sigue en marcha. Así que al parecer van a regresar todos, menos Dylan O'Brien y Arden Shaw. Así que no veremos a Stiles Stilinski y a Akira Yukimura. Ella simplemente quería más dinero para regresar. Y O'Brien está ocupado con otras cosas. Y según él, ya no tenía interés en regresar al mundo de Teen Wolf. Y pues ya muchos fans han externado su tristeza porque Stiles era el corazón de esta serie. Por otro lado y es oficial, Amazon Prime Video va a producir la primera serie en la historia sobre James Bond. Esto se viene especulando desde que se supo que Amazon compraba MGM. Según los reportes, Amazon aprobó la serie. Y esta va a ser producida por Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, quienes son los responsables de los derechos de James Bond. La serie va a estar compuesta por un total de ocho episodios, que comenzarán a desarrollarse antes de que concluya el año. Según Dylan, este proyecto inició cuatro años atrás. Y nada tiene que ver con el acuerdo con MGM. Esto tiene sentido porque se decía que Broccoli y Wilson se oponían a la llegada de James Bond a la televisión. Ellos quieren que la franquicia permanezca en el cine. Y esta producción cumple con esos requisitos. Porque resulta que no va a ser una historia de James Bond, sino un game show, en el que van a competir participantes de todo el mundo. A lo que voy es que es un programa de concursos que se va a llamar 007 hacia el millón. La serie va a reunir a distintos participantes que van a trabajar en equipos de dos personas y van a viajar por diferentes locaciones históricas de las películas de James Bond. La idea es que cada participante responda a preguntas sobre la famosa saga de espías, al tiempo que debe de poner a prueba sus aptitudes físicas para pasar diferentes obstáculos. El ganador se va a llevar 1.3 millones de dólares. Así que por el momento todavía no se sabe quién va a reemplazar a Daniel Craig como James Bond, pero los rumores sugieren que lo van a revelar en el 2023 de forma oficial. Recordemos que en las casas de apuestas circulan los nombres de Henry Cavill, Tom Hardy o Reggie Jim Page. Pero ahora dicen que el favorito es Idan Turner, conocido por haber interpretado a Killy en la trilogía de precuelas de El Señor de los Anillos. O sea, me refiero a las películas del Hobbit. En otras noticias se anuncia la tercera temporada de reboot de Le Temes a la oscuridad. Esta nueva temporada se va a llamar Ghost Island y actualmente se está filmando en la República Dominicana. Recordemos que este reboot decidió enfocarse en una sola historia a través de varios episodios, en vez de contar una historia diferente en cada uno de ellos. Ahora las historias se cuentan por temporada. Y claro, no podemos olvidar que estas historias son más aterradoras que las de la serie original. Si has visto este reboot, dime si te ha gustado. De igual forma Nickelodeon confirma un nuevo live action de la serie animada The Loud House. Este nuevo proyecto va a tener 10 episodios y se va a estrenar en algún momento en Parman Plus. También dieron a conocer que la serie animada va a tener una séptima temporada. Por cierto, muchos de los actores que salieron en la película live action van a regresar a la serie. Y en el universo de superhéroes, James Gunn confirma que el especial de Guardianes de la Galaxia sí se va a estrenar esta Navidad. Por el momento no dio ninguna fecha exacta, ni tampoco reveló ningún detalle de la trama, pero dijo que es lo mejor que ha hecho en su vida. Miren, esto fue lo que dijo en la entrevista. El especial de Navidad es lo mejor que he hecho en toda mi vida. ¡Es totalmente ridículo! Y cada día no podemos creer lo que estamos haciendo. A todos nos encanta. Es diferente a cualquier cosa que nadie haya visto. No puede esperar a que la gente lo vea. Y va a salir muy pronto. Ya sabes, sale Navidad. Así que no van a tener que esperar mucho. Lo que más me ha llamado la atención es que él se refiere a este proyecto como lo mejor que ha hecho. Lo que suena bastante prometedor después de su éxito con el Escuadrón Suicida y Peacemaker. Así que será interesante ver cómo este especial va a conectar con la tercera entrega. Pero lo más emocionante es ver qué tan loca está esta historia, porque parece que Marvel Studios le dio el control total. Inclusive algunos dicen que en una de esas hasta podríamos ver a la versión de Santa Claus del UCM. Y muchos fans están diciendo que les encantaría que esa versión fuera parecida a la de Futurama, un robot malvado que destruye hogares en la Navidad. Por otro lado, hace unos días hablamos sobre la inminente venta del canal CW, que obviamente pone en riesgo a muchas de sus series. Pero afortunadamente para muchos fans, el canal CW renueva las series de Flash, de Superman & Lois, Riverdale, All American, Kung Fu, Nancy Drew y Walker. De esta manera la serie de Flash va a ver su novena temporada. Así que oficialmente va a superar a Arrow, como el programa de más larga duración en el Arrowverse. O quizás de ahora en adelante se llamará el Flashverse, porque esta serie se lo ha ganado. Bueno, eso es lo que dicen los fans. A partir de ahora los programas de superhéroes como Leyendas del Mañana, Stargirl y Badwoman todavía están en el limbo. Pero se esperan más renovaciones para el mes de mayo. Además, la tercera temporada de Stargirl comenzó a filmarse esta semana. Así que cuando menos tendremos una tercera. Por su parte Riverdale regresa para su séptima temporada. Y los programas que aún esperan renovación son los 4400, Naomi y All American Homecoming. Y también faltan las renovaciones de Roswell, Nuevo México, Dinastía, Encantados y Legados. Así que el tiempo dirá si esta serie regresa. Gracias por quedarte al final del video. Si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete porque somos verdaderos fans de todo esto. Y recuerda que en este canal siempre hay noticias. Sea geniales unos con otros y que continúen las noticias el día de mañana. Porque como saben, ninguna noticia escapará de nuestras vistas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!